¿Qué tal amigos? Bienvenido a un video más de Lugares de Bihuati. Hoy me encuentro en el municipio de Cuné, departamento del Quiché. Y me encuentro en una de sus aldeas. Esta aldea se llama La Hacienda. Y este lugar tiene algo en particular, una laguna. Ustedes pueden observar, este lugar tiene una laguna muy bonita, donde mucha gente viene a visitar este lugar, viene a compartir con su familia, viene a pasar un momento agradable. Y este lugar es muy bonito. La entrada es completamente gratis, así que si usted se encuentra cerca de este lugar, lo invitamos a que se acerque a este lugar. Este lugar se llama La Hacienda y tiene una laguna muy espectacular. Usted puede traer moto, bicicleta para hacer ejercicio y compartir un momento agradable en familia. Ustedes pueden ver a mis espaldas, ahí está la laguna. Y nosotros les vamos a estar dejando paisajes maravillosos. Acompáñenos. Música 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 Aldea La Hacienda se llama este lugar y recuerde esto, yo les digo que si ustedes vienen a este lugar, vénganse con ropa, vénganse con ropa, con ropa así bien abrigadito, bueno aquí en este lugar los lugareños nos dicen que no se puede bañar en este lugar porque el color del agua es como con lodo, pero aquel que se atreve a nadar y todo eso pues dicen que ya es decisión de cada quien. Música 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 ¿Hay otras clases de pescado o hay otra clase de pescado? Hay esa clase. ¿Tidapi hay? Sí, hay. ¿Cangrejos no hay? No, cangrejos no hay aquí. ¿No hay, va? ¿Tal vez traenlos? Sí, traenlos, sí. Está bien, está bien. Les comento que hay mucho aire en este lugar, por eso les decía de un principio que si usted viene con toda la familia, procuren traer ropa para los niños porque sí hay bastante aire y el aire por aquí es frío. La gente que ya vive en este lugar ya no lo siente porque ellos ya están acostumbrados a vivir en este lugar, pero nosotros que somos visitantes, sí nos está afectando un poco. Amigos, lugares de mi guate, hasta aquí el video del día de hoy. Hemos compartido este hermoso paisaje para que ustedes puedan ver en YouTube. Si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbete y comparte nuestro contenido. Así juntos vamos a conocer lo maravilloso y bello que es nuestra Guatemala. Así que hasta aquí el video del día de hoy, compártelo y suscríbete. ¡Nos vemos!